Música Dios mío, que tú bendiga Cada uno, Señor, de las partes Oh Dios, que se ha de tomar en esta noche Oh Espíritu Santo, que tú te glorifiques De una forma grande De una forma especial Te pedimos, Señor amado Que desde el comienzo hasta el final, Señor Tú dejes sentir tu poder, oh Dios mío Como tú sabes hacerlo en nuestra vida Dios mío, te pedimos, Señor Padre, por el grupo de adoración En esta noche, Dios mío Que tú lo uses para tu gloria y tu honra, Señor La persona, Padre, que ha de estar trayendo Dios mío, el mensaje de la palabra Dios, que sea potente, Señor En nuestras vidas, oh Dios mío Y cada una, Señor, de las actividades, Señor Que están programadas para el día de hoy Dios mío, ahora te pedimos, Señor Muy especialmente, Dios mío Que tú mires a nuestra directora La hermana Angélica Ramos Allí en aquel lugar, oh Dios, donde ella se encuentra Dios mío, te pedimos que tú pases Tus manos, Señor, sanadora Sobre su cuerpo, Dios mío Mandamos al Señor la palabra, Dios mío Y creemos, Dios mío, Padre Celestial Que por tu poder, oh Dios mío Ella has de ser sana, Dios mío Te pedimos que tú la levantes, Dios mío, Padre Que tú mires la condición, Dios mío De su cuerpo, Padre Que tú pongas todo en orden, oh Dios mío Padre Celestial Que tú te glorifiques, Señor Como tú sabes hacerlo, Padre Como nuestro médico por excelencia Oh Espíritu Santo Pasa tu mano, sanadora, Señor Sobre el cuerpo, parte de nuestra directora, Dios mío Mandamos, Señor, la palabra Y lo creemos, Dios mío Oh Espíritu Santo Porque te reconocemos y sabemos, oh Dios Que tú eres un Dios de poder, oh Dios mío Que no hay distancia, Dios mío Para tu cobrar Espíritu Santo Glorificate, Señor En su vida, Padre Celestial En esta hora de suyo Te lo pedimos, Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén, gloria a Jesús Aleluya Vamos a tener por aquí A nuestra hermana Juanita Navarro Que ya va a tener la lectura En el Antiguo Testamento Alabanza que vive, aleluya De médico, de abogado, de ingeniero Y de otras tantas carreras Que son muy buenas Pero ninguna es como esta Amén Porque los médicos gradúan A personas que ayudan a los demás A prolongar la vida Pero qué pasa Siempre le voy a recordar esto La Biblia dice en Salmos 90 Versículo 10 Que los días de nuestra edad son 70 Y en lo más robusto 80 Entonces los médicos Por más que hagan Hay un fin Los ingenieros Construyen torres Como las gemelas Los Twin Towers Y ustedes ven lo que le pasa Y los abogados Sacan gente de la cárcel Que a veces son culpables Pero ellos lo logran Y lo sacan Por el poder de su verbo De su palabra De su ley Y otras tantas cosas Que le pudiera yo Enumerar en esta noche Sin embargo Cuando uno de ustedes Uno de nosotros Se gana un alma Es para la eternidad Vale la pena Entonces Si usted quiere hacer algo grandioso Algo que cuente para siempre Algo que valga la pena Estudie la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Es el camino Y de verdad Y de verdad Que es así Yo le insto A que no se queden ahí Si no Y a la vez Los felicito Porque están en el lugar Correcto Porque Esta es una iglesia De misiones Ustedes saben Que vivimos De país en país Y no solo De país en país Aquí De calle en calle En los barrios En las casas Puerta por puerta Señores Nada es Maestros y pastores Pero de todas partes Se enumeran Separadamente Aleluya O sea que Enumeran el pastor En diferentes zonas Que el maestro Normalmente el maestro Enseña Aleluya Que es lo que No están haciendo nosotros No están enseñando Gloria a Dios En el instituto Hoy en día Aprender la palabra De Dios Gloria a Jesús Adoramos al Señor Porque Él es grande Aleluya En el versículo 12 Dice Se presentan aquí Tres etapas De crecimiento A los líderes Doctados Se le hace Responsable De perfeccionar A los santos Los santos Perfeccionados Realizan La obra De ministerio Y el resultado Es la edificación Del cuerpo De Cristo Gloria a Jesús Nuestra meta final Es la madurez La verdad Y el amor Gloria a Dios Tres cosas esenciales Que debemos de tener Aleluya Donde nos congregamos Gloria a Dios Y para la gloria Del Señor Tenemos Estas tres cosas En este lugar Gloria a Jesús Y como creyente Es nuestra responsabilidad Permitir que todo esto Pueda llevarse A cabo En nuestras vidas Gloria a Dios Porque no solamente Es la responsabilidad Del pastor O del líder Aleluya Hacer su trabajo Sino nosotros Como miembro Que somos Tenemos la responsabilidad De contribuir A todas esas cosas Gloria al Señor Aleluya Aleluya Para ver estos resultados Juntos Para ver estos resultados Que hemos mencionado De la madurez La verdad Y el amor Debemos trabajar Todos juntos Como hermanos En Cristo Aleluya Para que nosotros Podamos Gloria al Señor Ver estos frutos Aquí en este lugar Crecer Porque si trabajamos Juntos como hermanos Que somos en Cristo Podemos ver Grandes cosas Gloria al Señor Aleluya Adoramos a Dios En los versículos Del 8 al 11 Podemos ver Que los cinco oficios Ministeriales Relacionados Aquí son dones Que Cristo dio Para nutrir Y equipar A su iglesia Gloria al Señor No para control Jerárquico O competencia Gloria a Dios Esclesiática Vemos que cada uno De los dones Militeriales Dios lo da Para que trabajemos Juntos No para Perlinas Inipcio Práltimos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!